... Los más expertos peinadores se afanan en embellecer el cabello de estas bellas modelos. La perfección técnica del arte del peinado y el teñido están al servicio del eterno anhelo de la hermosura femenina. En el festival realizado en el Hotel Provincial por Colleston la inventiva moderna nos muestra el último grito de la moda en materia de peinado y teñido que permite a la mujer sin inconveniente alguno cambiar el color del cabello de acuerdo a las exigencias del día. Ya vemos como la técnica está convirtiendo en un término desusado eso de llamar morochas, rubias, pelirrojas o cobrisas a las mujeres. Desde hace 5.000 años la mujer ha venido persiguiendo este verdadero milagro que la ciencia moderna le ha puesto al alcance de su mano. El eterno femenino no tiene límites.